El tiburón de la ye, ye, yeka Mírame bien, mire esta forma de raper como alien Y si fumo también, me pongo hacia arriba como en un vaivén Ahora mírame bien, que esa puta me llama por eso me odien Porque reparto la leche a esos minas también Mírame bien, mire esta forma de raper como alien Y si fumo también, me pongo hacia arriba como en un vaivén Ahora mírame bien, que esa puta me llama por eso me odien Porque reparto la leche a esos minas también Abusador del drama algo trama, en tu viaje de trago y de trama Le doy tres a su pecho a Goku y lo mando a ver a Kaiosama Va a venir a mamala y su mamá, no va a ver la luz por esa lana En la yeka está lloviendo fuego y ya no te va a salvar Saitama Me suena patético, el hecho de ver que tu flow es genérico Hacia un lado estúpido, la corpo está haciendo lo que no hizo ningún crew Siempre que grabo es con impetu, mando a los rappers al ataúd Ni con uptempos desfazo el beat, los ojos rojos son por la weed Mírame bien, mire esta forma de raper como alien Y si fumo también, me pongo hasta arriba como en un vaivén Ahora mírame bien, que esa puta me llama por eso me odien Porque reparto la leche a esos minas también Mírame bien, mire esta forma de raper como alien Y si fumo también, me pongo hasta arriba como en un vaivén Ahora mírame bien, que esa puta me llama por eso me odien Porque reparto la leche a esos minas también Mírame bien, 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 m